Esta finlandesa de manos largas, aunque ha pintado allá, quisiera que en su país hubiera un movimiento de apropiación del espacio urbano como lo hay en Colombia. Es una trotamundos, porque sus pasos han recorrido varios países, aunque disfruta Medellín porque aquí ha podido trazar formas femeninas y coloridas. Entró al mundo del grafite por su cuenta. Cuando empecé a pintar, yo no conocía a nadie que pinta. Normalmente la gente entra en el mundo del grafite y muralismo teniendo su grupo de amigos que hacen las mismas cosas, pero yo siempre tenía mucho interés hacia eso, siempre quería hacerlo, pero no conocía a nadie, entonces llegó el punto que decidí que bueno, igual, yo voy a comprar los aerosoles y voy a empezar a practicar yo sola. Ella se considera arte y vive para el arte, en especial el urbano, porque aprendió a manejar con destreza el aerosol y a combinar con armonía letras, colores y figuras. Pintar como pinta magia tiene su truco. Antes de llegar al aerosol, ensayó otras técnicas y otros materiales, pero el nivel de destreza de este, la obligó a insistir hasta lograr el trazo que quería. Yo intento ocupar aerosoles, hacer también detalles pequeños con aerosoles, para como aprender a manejarlos lo más que se puede aprender. A magia le encantan los rostros femeninos. En ellos se empodera a las mujeres y rinde un homenaje a las raíces indígenas y afrodescendientes. De dónde, cómo decirlo, de dónde vinimos nosotros. Y eso es muy real, por eso. Pero también son muy olvidados ahora. Y las mujeres afrocolombianas es porque mucha de mi inspiración para mi arte viene de allá, de esas culturas afrocolombianas, de los bailes que tienen, la música que tienen y como, eso que, como colores, decoraciones, todo eso. Es muy bonito. Ha pintado en muchos países y en todos ellos los rostros de mujeres son una constante. Esta rubia de ojos vistosos resalta que aprendió de muchos maestros, pero advierte que los colombianos son los mejores. Su particular trazo hoy le da un nombre en el mundo del arte urbano, al punto que es invitada de lujo en varios eventos, no solo en Colombia, sino en Sudamérica. Dice que los grafiteros y muralistas tienen su propio estilo, pero conoce a mujeres que hacen trazos brutales, espectaculares, que nada tienen que envidiarles a los de los hombres. Aunque sus trazos son limpios, Magia dice que quiere seguir depurando su técnica con los aerosoles, porque su intención es pintar una pared entera de un edificio. Ojalá uno bien alto.